Aquí nos encontramos con nuestro amigo Shaolin Que anda haciendo coronas Así nomás mira Empieza a hacer su coronita aquí el amigo Puras ramas naturales Saludando a la raza Shaolin Saludando a la raza Shaolin Saludando a la raza Shaolin Están aquí en las coronas También en nuestro lago Las ramitas de volada se quiebran Este amigo no usa tijeras pura mano Un minuto y cacho lleva Un minuto y medio Ahí se la pachoca en el pie Voy a poner el pie ahí para Engrapar eso Un minuto y medio Es de nueve aros Nueve grapas Nueve grapas El aro es de nueve grapas Ahora falta el adorno Ahorita Poner el adorno Para que quede al cien Ahorita Esta corona lleva su adorno Lleva el nidito de pájaro Ahí está el nidito de pájaro Y unas piñas y otras cositas que lleva Para la navidad Ya se está acercando Aquí ya estamos haciéndolo Para alistarlo Para el mes de diciembre Lo van a sacar a la venta Me imagino ¿Cuántas piñas llevas dos piñas? Tres Dos piñas No, dos piñas A ver, sellalo, sellalo Ahí está la mera corona Para que lo miren Y listo Bueno, saludos para la racita Así andamos trabajando En las coronas Ahí andan todos los compañeros Trabajando Los de este lado Los de aquel lado también Aquí hay otra migra Bueno Este es un tipo de adorno Este es otro tipo de adorno Y este es otro tipo de adorno Bueno, saludos, rapita Ahí andamos Este es otro tipo de adorno Con la del moño colorado Dale, dale Chulada de corona ¡Gracias! ¡Gracias!